Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, feliz jueves público. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros como cada tarde en este su programa Clínica de Emociones. Acércate a Rocío. Oigan, le platico, no se pierda detalle del tema de hoy. Seguramente muchas personas se van a sentir identificadas porque hablaremos de estas historias que de pronto surgen a raíz de que o la pareja trasciende o decidimos divorciarnos y simplemente comenzar una nueva vida y buscar de nuevo el amor. Le cuento que Dafne es una hija desesperada, ella tiene 21 años y busca nuestra ayuda porque dice que su mamá está fuera de control desde que enviudó y que tiene un nuevo novio, quien es un hombre mayor que pertenece a un grupo de motociclistas. Entonces, ella no está de acuerdo en esta relación y, bueno, también trataremos el tema de, como le comentaba, cómo algunas mujeres inician una nueva relación después de enviudar. Yo creo que es una gran oportunidad para vivir con plenitud, ¿cierto? Incluso llegan a disfrutar su sexualidad por primera vez. Increíble, pero cierto, ¿eh? Mi madre, después de vieja, ridícula. Qué fuerte, ¿no? Lo que dice Dafne. Quien quiere que Edith, su mamá, rompa la relación con su novio motociclista porque dice que él ha cambiado muchísimo y que no respeta la memoria de su padre. ¿Le parece si conocemos su historia? ¿Están listos ya en cabina? ¿Chimino con todo y la pata chueca y todo? ¿Ahí está? ¡Corre, Landrestobar! ¡Vámonos! Mi mamá está loca. Es una sinvergüenza. Antes era una puritana, era muy entregada a nuestras tradiciones. Lo único que ha hecho Rafael ha venido a destruir mi familia. Dafne es una persona egoísta, que voy a creer que siendo mi hija no quiera que yo sea feliz. Edith y yo lo único que queremos es ser felices. Estoy harta de que mi papá siempre esté de ridículo. Tiene 65 años y se comporta como un chamaco de 20. Bienvenida, Dafne. ¿Tú aseguras que tu madre, además de vieja, ridícula? Así es. ¿Y qué le ves de ridículo? ¿Subirse a una moto? Pues los años que tiene, cómo se viste, la manera... ¿Cuántos años tiene? Mi mamá tiene 50 años. ¿Y ya para ti ya fue o qué? Pues es que es una ridícula cómo se viste, deberías de verla. Se sube todo el día en la moto, se sale y yo no me dicen nada. Se sale todo el día. ¿Cómo se viste? Se viste muy apretada, muy escotada. Peor que una niña de 15 años. ¿Con pantalón? Sí, muy escotada del pecho. Ya está grande, hace ridiculeces. ¿Cuántos años tienes tú? 21 años. ¿Y tú no te descubres el pecho? No. ¿Por qué no te gusta enseñarlo? Porque eso es pecado, porque sales y te morbosean y te faltan al respeto y eso está mal. ¿Tú crees? Sí. ¿O sea, tú crees que te morbosean cuando te pones cosas escotadas y demás? Sí, te faltan al respeto. ¿O sea, tú crees que uno lo provoca? Sí, uno lo provoca, porque si uno se vistiera como yo me he visto, nadie te faltaría al respeto. Sinceramente, yo no creo que la vestimenta sea un pretexto o tenga que ser un pretexto para faltarnos al respeto, ¿no? ¿O cómo ves? Pero ya depende de uno también, porque mi mamá se pone mucho escote, se pone minifaldas, todo de cuero y así anda. Cuando sale a la calle, las vecinas cuchillan... ¿También el cuero te molesta? Sí, porque se le ve todo y se le marca todo. ¿Miria no entiende? Pues qué bueno que se le marca, eso quiere decir que tiene, ¿no? ¿O no? No. ¿No? Es una vieja ridícula y hace 50 años nada se debe de vestir así. Pues así que te molesta. Me molesta mucho. Oye, te presento a Irene Moreno, ¿quién está? ¡Uy! ¡No viene escotada! ¡Híjole, perdón, Darné! ¡Sicóloga, sexóloga! Pero no puedo estar en lo más mínimo de acuerdo con esta actitud que tú tienes hacia el cuerpo femenino, hacia la actitud de tu madre que tiene todo derecho de ser feliz y el respeto que mereces tú como mujer. Evidentemente, yo, Rocío y cualquier mujer o cualquier hombre que decida vestirse como quiera, porque eso no habla ni de su integridad ni de su calidad humana. No, pero siento tiempo de edad, ya está grande. Mi mamá ya tiene 50 años. No, hombre, grande en los cerros, todavía reverdecen, Daphne. No, Daphne. Te presento también a Antonio Ruiz, que es nuestro abogado. Ya está riendo ahí nada más, imagínate. ¿Tú de repente te pones shorts o no? Sí, claro, cuando hace calor más. ¡Claro! Y ni modo que te digan, a los caballeros a los pueden decir, ¡Ay, pero mira qué piernotas tiene el señor! Y peores cosas, le dicen. ¡Claro! 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 También ellos de pronto sufren acoso hasta en las calles. Así es. Tienes que decirlo. Estás enojada. Sí. Muy enojada. A mí no me parece la actitud de mi mamá que se vuelva a casar. Pero tú eres la hija, tu mamá es la mamá. Pero no respete el luto de mi padre. A ver, vamos ahí, vamos ahí. Hace dos años tu papá trascendió, ¿correcto? ¿Qué es lo que más te molesta? Porque además, las cosas de la vida, ¿no? Que el papá trasciende porque tuvo un accidente automovilístico contra una moto. Entonces, fíjate, lo que es la vida, que de pronto la mamá anda subida en una moto con el novio. ¿Qué te molesta? La relación de tu mamá con el motociclista. ¿Cómo se viste o el peligro de la moto? Me molesta todo que mi mamá no piensa que el peligro, al subirse a la moto, la otra vez llegó raspada de que se había caído de la moto y le sigue valiendo, se sigue trepando en la moto. La forma en cómo se viste es muy escotada, no respeta. Yo no la veo escotada. Ahí trae una playera, Dafne. Pero ahorita, pero siempre anda de ridícula en la calle. Hay un traje de moto. A ver, ¿de dónde está embarrada? Siempre se viste de ridícula, las playeritas hasta acá enseñando todo. O sea, eso para ti es ridículo. Sí, es muy ridícula. A su edad ya es muy ridícula, igual con el anciano que anda. Oye, pero se ve feliz. Pero no, yo no voy a dejar que ande con él, a mí no me gusta su relación y yo no quiero, yo no la voy a dejar. Pero tú eres la hija, o sea, tú... A ver, Antonio, ¿hay alguna ilegalidad? ¿Se puede oponer, Dafne, a la relación de su mamá? Es viuda. De ninguna manera. Todos tenemos un derecho constitucional que se llama libre desarrollo de la personalidad. Y podemos desarrollarnos como nosotros querramos, siempre y cuando no afectemos a nadie. Claro. Y en este caso, ya está grande, tú también ya estás grande y puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y lo que ella quiera. Claro, ahora, 21 años, yo no sé si lo que te está como que medio haciendo ruido es que puedas pensar, no lo sé, Dafne, la posibilidad de que el novio de tu mamá se vaya a vivir con ustedes, a tu casa. Yo no quiero, ni lo permitiría, ni en ningún momento. Yo estaba más grande que mi mamá. Es que no te podrías oponer. Claro que sí. ¿Por qué? Porque soy su hija y debe de estar conmigo. ¿De plano? Sí. ¿Pero tú no decides lo que hace tu mamá a nombre de quién está la casa? De mi mamá, pero no me importa. ¿Y cómo le piensas hacer para oponerte? Pues no, me voy a oponer a su relación y yo voy a dejar que ande con ese viejo ridículo asqueroso. ¿Y cómo la vas a obligar? Pues tiene que estar conmigo. ¿No tiene que estar contigo? Sí, tiene que estar porque es mi mamá. Tienes 21 años, Dafne, no eres ninguna bebé. No dependes de tu mamá, no deberías depender. ¿Tú estudias? Sí, estoy en la prepa. Qué bueno que la retomaste porque sé que la dejaste. ¿No? Sí, porque falleció mi papá. ¿Y por qué la dejaste? Porque no podía seguir estudiando, me dolió mucho la muerte de mi papá, me duele mucho la muerte de mi papá. Pues sí, pero con todo el dolor tienes que seguir tu vida. Me duele más que mi mamá no le guarde el luto que debe de guardarle a mi papá. ¿Cuántos años se supone que le tiene que guardar luto a tu mamá? El que sea necesario, el que sea necesario. Apenas son dos años. ¿Cuál es el necesario según tu mujer? Muchos años más. ¿Muchos años más? Estuvo mucho tiempo con mi papá. Para que lo haya olvidado de la noche a la mañana no se me hace justo, Rocío. No es que lo haya olvidado, no lo haya olvidado. Simplemente la vida continúa, Dafne. Te deberías de sentir feliz que tu mamá no se deprimió, no se hundió, no quiso dejar como muchas personas, que se entiende además, que como que se sienten, ya abandonan su vida. Se dejan morir muchas mujeres o muchos hombres, Irene. Cuando han depositado toda su vida alrededor de otra persona y esta persona se va o como en este caso fallece, las personas tienden a anularse porque finalmente de antemano ya estaban anuladas. Entonces aquí yo creo que, Dafne, tienes un serio problema de no haber superado la muerte de tu papá porque probablemente tu mundo de niña se quedó allí instalado y no has podido dar el paso hacia la madurez. Y darte cuenta que para empezar, tú también ya eres una mujer adulta y que sería muy bueno que tuvieras tu propio proyecto de vida, tus propias cosas que hacer, una pareja y que permitieras que tu mamá haga lo que debe hacer, que es vivir su propia existencia. Pero no con un anciano. Con quien ella elija. Con quien ella elija. Así tuviera un joven, un anciano, con quien ella decida. A ver, qué bueno que acabas de decir eso. A ver, ok, no con un anciano ridículo según tú. No me parece que sea ridículo, pero bueno, ok. ¿Si fuera con un joven? No, tampoco, porque se vería más ridícula andando con un joven. ¿Y entonces? No, pues ella se debe de quedar así y respetarle el luto a mi papá. ¿Viuda? Sí. ¿Sin pareja? ¿No merece ser feliz? Sí, pero con ningún hombre ella puede ser feliz conmigo, nada más puede estar conmigo. ¿Tú tienes pareja? No, ni por el pensamiento se me pasa tener pareja. ¿Estás segura? Sí. ¿Nunca quieres tener pareja? No. ¿En la vida? En la vida, no quiero tener pareja. ¿No te vas a casar? No, jamás me voy a casar. ¿Tener hijos? No quiero. ¿Tú tienes hermanos? No. ¡Ay, Dafne, 21 años y piensas así! Sí. ¿Aburrida, no? No. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. ¿No se te ve? Sí, soy feliz. ¿No se te nota? ¿Por qué se rechazó a tener pareja, por ejemplo? Porque no quiero, porque no, no, ni por la mente se me pasa esos pecados, no quiero. ¿Dónde leíste eso? ¿Quién te dijo? No, eso es malo y yo no quiero tener pareja. ¿O sea que tus papás fueron pecadores o son pecadores porque te tuvieron a ti? En su tiempo lo fueron. ¿Y ahora? Pues mi papá ya no está. O sea, cuando tu papá vivía eran pecadores y tú vivías con pecadores. Pues ellos se casaron. Pues yo no te estoy diciendo que te vayas a vivir con una persona, o sea, que te cases. ¿Tú tendrías una pareja casada? No, no quiero. ¿No quieres? No quiero, no quiero tener pareja. ¿Quién te mete todas esas ideas en la cabeza? Nadie. ¿Así piensas, Dafne? Sí, así pienso. ¿Amigos? No. ¿Amigas? No, tampoco. ¿Y tu vida entonces qué? ¿Cómo es? A ver, ¿a qué hora te despiertas? Me levanto a las 8 de la mañana. ¿A hacer qué? Pues a la prepa, estudio. Ajá. ¿Y luego? Nada más me concentro en eso. Y vas como robot a la prepa, nada más te sientas ahí, ves la clase, no platicas con nadie, no hablas con nadie, no tienes amigos, nada. Me interesa salir adelante nada más con mi mamá, eso es mi único interés, nada más. No me interesa otra cosa. Yo creo que tú puedes vivir tu vida y ver tu vida de la forma en la que quieras, Dafne, pero sinceramente yo no te veo feliz, mujer. O sea, yo no veo que estés así como que con una chava digna de tu edad, de 21 años. Ahora, me están diciendo que ya está llegando tu mamá. ¿Qué cree público? ¡Llegó en moto! ¡Llegó en moto! ¡Está llegando en moto! ¡Mira hasta yo le hice así ahí en los pasillos de televisión hasta que está llegando la mamá de Dafne, Edith, con Rafael, que es su novio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué ridícula! ¡Qué bonito se ve el pasillo! ¡Cuán es bonito, se ven ridículo! Todo eso, antes eran adoquines. Mira nada más cómo ha crecido esta empresa. ¡Qué instalaciones, en verdad! Bueno, pues vamos a conocer su historia mientras pasan aquí hasta el foro a la moto. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque sí. Yo tuve un marido que me tuvo aquí. Yo no podía ni respirar si él no me lo permitía. Y con Rafael estoy viviendo lo que yo quiero, como yo quiero, como a mí me gusta, como que yo me siento feliz, mujer, apasionada, libre. Dafne es una persona egoísta, que voy a creer que siendo mi hija no quiera que yo sea feliz. Pese a quien le pese, así tenga que pasar sobre de mi hija. Voy a ser feliz con Rafael porque es el hombre de mi vida. La hija de Edith no acepta nuestra relación. Cuando Edith y yo, lo único que queremos es ser felices. Me encanta la adrenalina, me gusta. Me gusta vivir la vida tal cual. Llegaron en moto hasta las instalaciones de TV Azteca. Qué ridícula te ves en el foro, ¿eh? ¿Qué tal? Padilla, la moto, los cascos. Híjole, yo no soy fan de las motos, pero vaya que se ven lindos. Y aparte son caros esos trajecitos y los cascos y demás, ¿no? ¿Dónde está la roqueza? Oye, si yo los veo bien chavos, ¿no? Qué ridícula te ves. Jóvenes, enamorados, ¿no? Bienvenidos, Edith, y bienvenido. Por favor. Qué ridícula te ves. A ver, queremos ver sus caras. Mira, qué ridícula eres. Es una moto de motocross, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y desde hace cuánto le pega la moto? Ya tiene unos añitos. ¿Cuántos? Ahora, yo creo que unos 30, 35. ¿Nunca se ha caído? Sí, ¿cómo no? Ha habido error. Y se vuelve a subir. Tú te acabas de dar un porrazón, ¿no? Sí, pero... Dice Dafne que llegaste toda raspada. De ridícula. Ah, sí, pero ¿por qué andábamos? ¿Cuánto ridícula? Andábamos paseando, disfrutando nuestro amor. Y sin embargo, no sentimos el trancazo. Porque como estamos... ¿Cómo nada más sentí el trancazo? No, nos empezamos a reír, Rocío. ¿En serio? ¿En serio era que nos caímos? ¿En serio o por qué? Ay, si supieran por qué nos caímos. ¿Por qué se cayeron? Por ridícula. ¿Cuál ridículo? Nos íbamos dando un mesito. Vean, ¿con qué hacía onda? Y se distrajeron. Sí. Sí. Estamos viviendo un romance. Una etapa maravillosa. Ajá, divino. De ridícula. Lo que no... Algo que nunca habías vivido. No, para nada. ¿No lo cuentas después de la pausa comercial? Claro que sí. Hace ocho meses que sostienen una relación sentimental. Y sé yo que ya están comprometidos. ¿Qué? Ahora, ¿cuándo será la boda? La presumida débil le dijo a la producción. ¿Cómo te vas a pasar? Está ridícula. Yo no lo voy a permitir. Pues mira, está un poco grande, pero estoy feliz. Divino lleno de amor. Ándale, ahí está. Mirá nada más el anillazo que trae. ¿Te molestaría que tu mamá tuviera una relación con un hombre que pertenece a un club de motociclistas? No. ¿Por qué? Pues porque sería un estilo de vida que ella estaría aceptando. Y pues si ella la hace feliz eso, se respeta totalmente. No. Ya que tiene, bueno, está en todo su derecho de poder hacer su vida con quien ella desee y con quien ella pues vea conveniente. No, 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 no lo estaría. ¿Por qué? Porque pues ella tiene derecho a escoger con quien puede salir. Estamos ya de regreso y estábamos justo preguntando, antes de ir a la pausa comercial, que, bueno, es algo que nunca habías vivido. No, Rocío. ¿Y tú, Rafael? No, la verdad es que no. ¿Ninguno de los dos? No. ¿Cómo? ¿Tú estuviste casada, Edith? ¿Cuántos años? 23 años, Rocío. 23 años que fueron un infierno. ¡Guau! ¿Por qué? Una situación que yo estaba bajo las órdenes de él. Él me sometió a su modo. Él era una persona... ¿Y tú te dejaste? Me casé enamorada, Rocío. Pensando que realmente eso era lo que yo quería, lo que yo quería vivir. La vida tan seria, tan recta que él tenía, pero era exagerado. Oye, pero lo serio no tiene que ser aburrido. Pero él lo hacía así, Rocío. ¿Sí? ¿Y tú lo dejabas? Vuelvo a repetir, me casé enamorada, sentía que él era el hombre de mi vida. ¿Cuándo se terminó el amor? Cuando salí embarazada de mi hija. ¿Qué? ¿Por qué él no quería? Pues desde el principio. Él no quería. ¿Estás loca? Mi papá me amaba. No quería que tuvieras bebés. Mi papá me amaba. No, no lo quería, eh. Mi papá me amaba, no seas ridícula. ¿Cómo puedes decir eso? No es cierto, hija, hasta ahorita lo vas a saber. Hasta ahorita lo vas a saber y no te quería. No puedes decir eso de mi papá. Mi papá ya no está. Por eso ya no tuvimos otro vida. No le puedes levantar falso. Mi papá me amaba. El renegó, Rocío, cuando ya salí embarazada. Oye, pero ni siquiera cuando le vio la cara, porque hay muchos hombres o muchas mujeres, inclusive, que no es algo para asustarse, simplemente yo creo que es como el instinto del ser humano. Entras como en pánico, la responsabilidad de una nueva vida y demás, que pueden hasta decir, no, 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 o sea, me rehúso. Y cuando tienen al bebé en sus manos o le ven la carita, dicen, Dios mío. Es más, él ni lo conoció, Rocío. Ella no la conoció. ¿Cómo? Yo sola me fui al hospital. ¿A dar la luz? Sí. ¿Estás inventando todo eso? Y yo sola me regresé. Estás inventando todo eso. Porque él no quería ni verla. Es más, a él le molestaba. Mi papá me amaba, Rocío. Él le estaba levantando. Le molestaba el llanto. Le estaba levantando falsos. Y siempre me decía, calla a esa niña. No es cierto. Y yo le decía, ¿cómo te diriges así si es tu hija? No es cierto. Porque él quería que nada más nos congregáramos a lo que él decía. Y decía que ella era ya un obstáculo para la congregación. Estás inventando todo. Pero dime, si tú crees que él era una persona recta, fiel. ¿No era fiel? No. ¿Cómo crees? No, no era fiel. Pues entonces no era recto. Porque yo lo caché, Rocío, con los de la congregación metiéndose. Él ya estaba mal. Ay, Edith. Cuando yo... Digo, no quiero ni saber dónde andabas metida. Porque la verdad, eso sí está totalmente fuera de lugar. O sea, ¿cómo es que vas a exigir y te vas a dar golpes de pecho y de pronto tú ser infiel? O sea, ya ahí no eres congruente. Y encima, si tú lo cachas, que tú lo veas y decir, no, pues velo. Velo porque eso purifica tu alma y tus ojos. ¿Dónde está la purificación, Irene? Por Dios. O sea, qué confusión mental, ¿no? Fíjate que tristemente este tipo de situaciones las vemos constantemente. Hoy salen a la luz pública gracias también a medios de comunicación, redes sociales. Y yo veo, por ejemplo, en Daphne, que seguramente cuando habló de congregación, hablaba de este tipo de congregación religiosa, que hay este tipo de manipulación. En donde, por un lado, a la sexualidad se le da una connotación de algo sucio, malo, pecaminoso. Pero, por otro lado, se ejerce violencia sexual y abusos sexuales y violaciones en nombre de Dios. Porque ellos se sienten enviados directos y entonces con ellos sí se puede y con ellos sí se debe. Y cuando logran salirse muchas de estas mujeres de estas congregaciones, salen seriamente afectadas. Dañadas. Muy dañadas. Y tristemente hay tanta manipulación que muchas veces esto se vive en las propias familias, que cuando alguien de la familia se quiere salir, es la propia familia, los padres o los hijos, que no les permiten o los excluyen completamente de su vida para siempre. Ahora, pues con tu madre tenemos un claro ejemplo. Digo, si veintitantos años no fue feliz y la vida, Dios, el universo, en quien ustedes quieran creer, le da la oportunidad de ser feliz, aunque sea por primera vez en su vida, ¿qué importa la edad que tengamos, por Dios? Pero que no está ridícula, no está ridícula. Salimos a la calle y yo ya no... ¿Cómo de que no? ¿Debería de verla cómo se viste y luego andar con ese anciano? ¡Pero no vea! ¡Vea! ¡Se la pasa trepando su mamote! Por favor, respeta. Para querer, para... Esas son las más, son ridículas. Por favor, no tienes tú por qué estar calificando a nadie... Insultando. Insultando. A ver, ¿qué le ves de ridículo a tu mamá? ¿Cabello? Cabellazo, pelazo. O sea, ¿qué tiene de malo? Dime, ¿qué tiene de malo? Nada, te ves muy guapa. ¿Qué tiene de malo? Con su padre me vestía así. Yo estaba traumada, porque hasta para tomar un paso de agua tenía que... Pero la respetaban, no como ahora. A ver... Yo ya ni quiero salir a la calle, me da vergüenza, es una vieja ridícula. Se volvió una vulgar, las vecinas cuchichean cuando salimos. Por vivir la vida. Yo ya me salgo con ella por ridícula, por estar con un viejo asqueroso. ¿Por qué cuchichean? Pues sí, porque vea cómo se viste, es una ridícula. Dafne, Dafne, lo que pasa es que, a ver, yo creo que más bien es un problema de percepción y si la gente murmura o lo que sea... Porque tienen envidia. Entonces es muy... No, y mira, aunque no tengan envidia, normalmente las personas siempre van a estar criticando, juzgando, señalando, calificando inclusive. ¿Sabes por qué si te digo que son hipócritas? Ajá. Porque son de la misma congregación. Y ahora me ven a mí que me tratan de lo peor, que soy vulgar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo mi vida, porque desperté, porque me siento mujer. Una mujer intachable se vestía bien. No, como se viste ahora, no es cierto. Es una ridícula, ya está anciana. Y soy tu madre y me debe despertar. ¿Por qué dices que... No, bueno, me pasó a traer 20 veces. Se pasó encima de mí. Dices, es una anciana, se debería de vestir de acuerdo a su edad, imagínate. No. Es que una vestimenta no hace la persona. Nos pasó a traer, mi querida. ¿Por qué me estás de acuerdo que una vestimenta... A mí me encanta así como estar. ¡Cállese, viejo ridículo! ¡Cállese, viejo ridículo! ¡Cállese, viejo ridículo! ¡Cállese, viejo, viejo! ¿Cuál es tu historia, Rafael? O sea, tú eres divorciado, viudo... No, viudo. ¿También? Soy viudo, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cinco años. ¿Y cómo trascendió tu esposa? Bueno, conmigo fue buena. Fue buena mujer con los hijos. ¿Tuviste un buen matrimonio? ¿Perdón? ¿Tuviste un buen matrimonio? La verdad es que sí. Ajá. Sí. Pero igualmente, pues no le iba a guardar luto toda la vida, Rocío. Claro. Cuando un día voy al súper, me encuentro a la señora, me gustó inmediatamente... Oye, pero a ver, a ver, tu esposa sé que trascendió por víctima de un infarto, ¿cierto? Sí, como no. Porque padecía de hipertensión arterial. Exacto. Ok. Tú ya hasta ahí habías dicho, no, pues ya, ni modo, lo que me resta de vida, lo viviré viudo y se acabó y de repente te encuentras... De repente me encuentro ahí. Sí, no van a andar de ridículo. Tú hablaste con tu esposa sobre la posibilidad de que cuando alguno de los dos llegara a faltar podría rehacer su vida. Eso lo hablamos cuando todavía no había ningún problema de salud. Ajá. Y lo comprendió, yo igual lo entendí, que si a mí me hubiera pasado, bueno, pues ella que fuera feliz con quien fuera, ¿verdad? Ajá. Pero, bueno, desgraciadamente se fue ella. ¿Tienes hijos? Sí, como no. ¿Una hija? Una hija tengo. ¿Qué piensa más o menos como Dafne? Más o menos. No me digas. Más o menos. O sea que las hijas de los dos se oponen a su relación. Para mí son egoístas. Ajá. Porque no dejan que seamos felices. ¿Ella es tu hija? Efectivamente, ella. Maribel. Maribel. ¡Otra, Rocío! Están bien. Igual, igualita. ¿Y por qué no se hacen amigas? Que haganse. No, que son iguales. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Y es lo que les hace falta. Igual es lo mejor. Encontrarse un amor a alguien que les haga sentir lo que a mí me hicieron sentir. No, bueno, Maribel es casada, ¿no? Pero no. Sí. Pero no es feliz. Por eso ella es así tan amargada que no deja que su padre y yo nos amemos. Eso no es amor. Eso es ridículo. Pasante. ¿Cuántos años tienes? No le puedes ni guardar todo a mi papá. Tengo 50 y estoy a plena juventud para vivir, mi amor, como a mí me parece. Pasátela todo el día en la moto. Eso es lo que. Rocío, yo tengo que soportar. Todo el día en la moto. Sí, todo el día. Desde que Dios amanece hasta que Dios amanece se la pasa en la moto, Rocío. Ay, vamos a desayunar. No me dicen ni a dónde va. A ver, a ver, Dafne. Ponte de acuerdo. Te molesta que estén en la moto y te molesta que estén en tu casa porque hacen mucho ruido. ¿Por qué? Porque se la pasan siguiendo como vacas, así. Ay, sí. Y se la pasan viendo peligro. No respeta la mamá. Tengo que soportar todo eso. Pero sí no respeta la mamá. Y cuando yo hago la seoma, encuentro todo tipo de lencería, latigazos. Serán látigos. Todos, todos. Esposas, todo ese tipo de cosas. Yo tengo que soportarlos con ellos. Por eso yo no los quiero. Oye. Sabes que noto y me parece algo importante decirlo. Hay una fobia que se llama gerontofobia y otra que se llama sexofobia. Son personas que tienen odio irracional a la sexualidad, la sexofobia, y odio irracional a la gente mayor, que es la gerontofobia. Y ahora es una bomba con esta jovencita. Estamos en lo correcto. ¿Cómo vas a estar en lo correcto? Están en las noches y ahora conmigo ya recató. Claro, porque está mayor. Pero intachable. ¿Intachable? No, hija, estás mal. No, cómo están, si no. Porque si no, él no me hubiera engañado y no me hubiera sometido a lo que él quería. Si le fue infiel a tu mamá. Está inventando todo esto para excusarte de lo ridícula que está haciendo. No, no es invención. ¿Por qué es ridícula? A ver, la mala es que las hijas están en contra. ¿Quieren la buena? ¿Quieren la buena? Que a ellos les vale. ¿Permitirías que tus hijos critiquen tu nuevo estilo de vida tras la muerte de tu esposo? No, no permitiría porque también yo tengo derecho a ser feliz con quien yo elija. No, pero les explicaría el que eso me hace sentir feliz y me llena. Ay, no. Claro, bueno, sí me molestaría y no tendrían por qué molestarme, pero no, claro que sí me molestaría. Ya estamos de regreso después de la pausa comercial y bueno, preguntaba yo, impedimento, ¿qué tal que si el día, yo no sé si se van a casar por la iglesia o por alguna religión o solamente por el civil, yo qué sé, o simplemente se van a ir a vivir juntos y punto, se acabó, ¿no? No, está loca, yo no voy a dejar que vivan ni en mi casa. Déjame terminar mi pregunta. No va a ser decisión tuya, ¿eh? No. Yo lo que quiero saber es si llega alguien y se los impide o se los trata de impedir. Claro que se va a impedir. Pues así se oponga el mundo entero, nosotros vamos a realizar nuestro amor. Contra el amor no hay imposible. No se van a casar. Así se oponga, así se oponga. A ver, primero nosotros y ya nuestro amor. ¿Una boda biker va a ser? Sí. Boda biker. Oye, quiero que tú seas nuestra madrina para que veas que este amor es verdadero y un poder. Y tengo buena mano, ¿eh? Ah, está bueno. Ya llevo cuatro, pero de que creo en el matrimonio, creo en el matrimonio. ¡Ahí está! ¡Eso! El nuevo musicalizador. Mira, se rayó con la marcha anunciada. Oigan, yo antes de preguntarle a nuestro querido Antonio, a nuestro abogado, si alguien podría impedir que ellos se casen o pudiera llegar a irrumpir el matrimonio, pues quiero hacer pasar precisamente a Maribel, que es la hija de Rafael y quien también, pues está siendo como equipo. ¿Tú conoces a Maribel? No. No, pues se van a caer bien. Sí, porque las dos están en contra de que se unen. No, pero es hija de este anciano. A ver, no me lo respetas, por favor, porque es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida y lo vas a respetar. No, que de ridícula te echó en contra de mí, te echó en contra de mí, ve cómo eres. Estoy feliz. ¿Y cómo eres? Ve lo que hiciste de mi mamá desde que te hizo una hija. La hija mujer. Todo se hace un amor, un anciano como tú, porque es lo que eres, un anciano ridículo. Es el amor de mi mujer. Y yo no voy a dejar que te cases con mi mamá, porque si mi mamá se casa, se va de la casa y se olvida de que tiene una hija. Mucho gusto, me voy con él a vivir mi vida. Ve lo que hiciste, te está percibiendo así a tu hija. Ya te dio la vida. No, cállate, cállate tú, porque eres un anciano ridículo. Eso es lo que pasa. Maribel. Estoy harta, estoy harta de que mi papá siempre esté de ridículo. Tiene 65 años y se comporta como un chamaco de 20. Mi padre no debería de estar de ridículo con esa tal Edith. Mejor debería de juntar para un asilo. Ya estoy fastidiada de todo esto. Lo que quiero es que mi papá ya se siente y que yo me haga cargo de todas sus propiedades que él tiene y todos sus negocios. ¿Interesada? ¿Eres una interesada? No, eres una interesada. ¿Eres una interesada? ¿Eres una interesada? Maribel, ¿qué pasa? Perdón, pero estoy muy molesta. Oye. Muy molesta. No, 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 espérate. Yo estoy molesta. No, yo no estoy molesta. Yo más bien estoy asustada. O sea, impactada por lo que acabas de decir. ¿Prefieres a tu papá en un asilo que vuelto a casar? ¿Y siendo feliz? Exacto. Y te lo voy a impedir. Porque esta señora nada más quiere el patrimonio de mí. De mi familia, de mi madre y de mi padre. ¿Por qué se odio? Es algo que a mí también me dio. Porque ella nada más ha estado interesada, Rocio. Sí, estoy interesada por ver el amor de tu padre. Claro que no. Estoy interesada por ver el amor de tu padre. Y lo amo. Y lo amo. Y lo amo. Haces todo el ridículo. Eso no es a mí. No, 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 no. 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 Ya tienes 65 años y te comportan como una persona. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. A ver, señores, señores, señores. Yo voy a impedir ese matrimonio. No, pues yo voy a ser la madrina y yo no voy a permitirlo. Sí, yo ya. Por Dios. A ver, Antonio, vamos a suponer que ya los señores están ante el juez, ¿no? O sea, firmando su acta matrimonial y demás. Eso no va a pasar. Si pudiera llegar Maribel o Daphne o otra persona, ¿impedir este matrimonio? En este sentido, Rocío, hay que tener muy clara una cosa. El tema de impedir un matrimonio en la vía civil no corresponde a temas de consentimiento de alguien más, es decir, de que su hija le parezca o a la otra también. Esos impedimentos van en cuestión de que no te puedes casar con un primo, no te puedes casar con un hermano y no puedes tener como ciertas relaciones de parentesco con alguien directo. Claro. Si estás casado. Claro. Pero no en este caso. Ajá, o si ya estás casado, no puedes tener otro matrimonio más. Escucharon. Antes no lo llevo. No, yo me lo llevo. Antes no me llevo a mi mamá. Pero lo llevas junto. Por favor, por favor, por favor. Por favor, fíjate lo que acaba de decir Maribel. Maribel, muy importante, antes me lo llevo a un asilo. ¿Cómo se va a llevar? O sea, por encima de sus derechos, de su integridad y demás, o sea, está en sus plenas facultades, ¿podría hacerlo? No, no puede hacerlo. ¿En qué estaría incurriendo? ¿Estaría incurriendo algún delito? Estaría incurriendo en violencia contra una persona mayor, como primer punto. Y segundo punto, no estamos generando una situación de un secuestro o privación de la libertad, porque es un familiar directo. Pero sí estamos generando algo contra su voluntad, que en un día de mañana podría el señor decir, no quiero que mi hija se acerque a mí y puedo levantar una restricción. Porque es nociva, porque claro, resulta peligrosa, ¿no? Totalmente. Me incomoda o qué sé yo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se puede acabar el patrimonio que mi madre con tanto esfuerzo hizo? Ay, Maribel. A ver, Maribel, por favor. Vamos a ponerlo de ese tamaño. Claro. ¿Ok? ¿Quién hizo el patrimonio? Mi madre. Entre tu mamá y tu papá. Pero mi madre sufrió mucho. Mi madre por eso tuvo la presión alta, por eso le dio un infarto de tanto trabajo para tener algo para nosotros. A ver, la presión, por favor, Maribel. Estuvimos intentándolo, rogándoles, buscando acercarnos, convivir. Hicimos comiditas, nos fuimos a un restaurante. Y las dos, y las dos, y las dos nos dejamos plantados siempre. Siempre. Ve, ve, Rocío. Entonces, yo ya me cansé, yo ya me cansé que las dos son unas muchachitas berrinchudas, que no, no quieren ver a sus padres felices. Es como un anciano. Porque él ha mandado el chico a la vida alegre, así es que mejor compórtala, mejor compártala. Vete tú, a tu edad y cómo estás vestida. A tu edad y cómo estás vestida. A tu edad y cómo estás vestida. Por favor. O sea, no aceptan el sexo, pero la violencia sí. No entendí. Claro, porque yo no voy a permitir que se acase a mi mamá. Si estás mal, yo no quiero que te des cuenta. No puedes impedirlo ni tú ni Maribel. Nadie ahora, señora. No importa, aunque sea su hija. No importa. Mira, ustedes yo creo que lo que tienen que hacer es como que cambiar un poquito su forma de pensar. O sea, concentrarse en sus vidas. No ser egoísta. A ver, si el señor o la señora tienen bienes y se los quieren gastar, Dios mío, es más, gástenselos. ¿Por qué tienes que heredar a fuerza? Yo estoy de acuerdo. ¿Y? Pero el patrimonio de mi madre no se lo va a gastar con esta señora. Quédatelo. El patrimonio de mi madre no. Nosotros podemos empezar desde abajo. Quédenselo a Maribel. Maribel, 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 tu papá puede hacer con su patrimonio lo que le venga en ganas. ¿Sabes cuál es su patrimonio, niña? Que se vaya de la casa y que haga lo que él quiera. ¿De quién es la casa? De mi madre y de él. Pero el patrimonio también viene siendo de mi madre. Y mi madre luchó mucho por tener lo que tenemos. Ok. Y mi madre me dijo que cuando falleció me dijo que también a mí me iba a dejar ese patrimonio. Quédatelo, niña. Ahora, ahora ya no hace nada. Quédatelo. ¿Por qué no hizo nada malo? Creo que todos tienen derecho a vivir su sexualidad como lo crean conveniente. Yo creo que sí. Sí tiene derecho siempre y cuando respete los espacios de cada quien. Sí, sí tiene derecho. Pues sus hijos no tienen que influir en su vida sexual. Es muy aparte de esa intimidad. Ya estamos de regreso. Sobre el patrimonio. Increíble, pero cierto, Antonio. O sea, yo creo que como hijos, cuando uno de nuestros padres trasciende, lo que nos resta es velar por los intereses del papá que queda o de la mamá que queda, ¿cierto? Y pugnar hasta animarlos a decir, oye, gástate ese dinero. No mereces nada. No le dejes nada a nadie. ¿Quién lo trabajó? ¿Quién lo sudó? Tú. Oh, entonces gástatelo. Pero vamos a suponer, ok, tú estuviste casado, Rafael, con tu esposa, que en paz descanse, ¿por bienes mancomunados o separados? No, mancomunados. Mancomunados, ok, y tuvieron una sola hija, que es Maribel. Sí. ¿Cómo quedaría aquí dividido el patrimonio? Digo, para que esté en paz, para que se esté tranquila. ¿En este caso hubo algún testamento? No. ¿No hubo ningún testamento? Sí. ¿Cómo sabes si te consta que hubo? Mi madre me lo dijo. Total, que sí o que no. No, pues ni modo que tu papá no sepa. Mi madre me lo dijo. Pregunto, antes de que contestes esto, te pregunto, ¿es obligación de los padres dejar un... o sea, dejar herederos? Dejar el patrimonio subdividido o a alguien más? Obligación no es, porque tenemos muchos temas en personas que no dejan su patrimonio delimitado a los hijos o a quien quiera. Se lo pueden gastar, pueden hacer con ellos lo que quieran. Sí, pueden donar. Sin embargo, en este sentido, siempre que hacemos un testamento, por lo general hay una copia en casa, ¿eh? Claro. Por lo general. No, y tiene que saberlo nuestro cónyuge, ¿cómo crees que no? Siempre. ¿Verdad? Siempre, y en este caso, en su caso en específico, el patrimonio va 50-50. Ok, Rocío. Ustedes piensan que yo lo hago por interés y realmente no es así. ¿Y quién dijo? O sea, ¿tú ya lees pensamientos? No, no leo pensamientos, pero es que me dijiste que a lo mejor por lo que estás diciendo vienes mancomunados, quiere decir, o que ya por el patrimonio quiere decir que algo quiere decir que... Es que tú dijiste, tú hablaste del patrimonio. Sí, yo voy a hablar del patrimonio porque yo no quiero que a mi padre le pase lo mismo que le pasó a mi mamá. ¿Qué le pasó a tu mamá? Que lo del infarto y que se quedó muerta por no tener los medicamentos, por no estar atendida, por no estar haciendo... ¿No quieres que le pase? No, mi papá se está gastando todo el dinero en esta señora. ¡Qué bendición! Que se lo gaste como se le pegue la gana. Y cuando esté grande, cuando esté grande y si le pasa algo... ¿Va a estar a mi lado para cuidarlo? Y dice, ay, tú cállate, tú un cuento tengo, mi papá desaparezca todo el tiempo, no te pasa ahí tú. Maribel, Maribel, ¿por qué no piensas de esta manera? Mira, mi papá reencontró el amor. Está siendo feliz con una señora que lo ama y que lo va a cuidar. O sea, va a tener una compañera de vida. ¿Qué mejor medicina que ser feliz, estar enamorado? ¡Por Dios santo! Y cuando se enferme, los medicamentos... ¿Quién te dice que se va a enfermar? O sea, ¿se llevan bien ustedes o se llevaban bien? Nos llevábamos bien, siempre estábamos juntos. Hasta hace cuatro meses que también me pidió que le fuéramos a comprarle al niño. Yo no iba a estar comprándole el anillo a la señora. Por cierto es este, mira qué bello ese bebé. Mira qué bebé que se bebe. ¿Qué bebé que se bebe? Maribel, estáis mal. Maribel, estáis mal. Maribel, estáis mal. Maribel, estáis mal. No, no son celos. Porque yo le dije que yo no lo iba a hacer. ¿Por qué si ya están juntos? ¿Por qué se tienen que casar? Ahora, se meten a la casa y mi madre todavía tiene ahí sus fotos de mi madre. Mi padre tiene sus fotos de mi madre. ¿Y? Y ahí andan haciendo sus porquerías. ¿Y tú también las haces? ¿Qué le llamas por favor, tantito? ¿A qué le llamas porquería? Pues ahí a estarse revolcando. ¿Tú no sostienes relaciones sexuales con tu esposo? Pero es mi esposo. De entrada, quien le propuso matrimonio a Edith, fue tu papá, fue Rafael. No fue Edith. O sea, no llegó Edith. Ay, mira, lo que me encontré por ahí, una churumbelita, ¿me la puedes dar? Pues no. Es que no sabemos la plática de ellos. ¿Qué tal si ella lo obligó a mi papá? A ver, Rocío. Pues aquí está tu papá. ¿Me permites, Rocío? Tanto dicen que somos viejos tú. Te quiero demostrar y demostrarle a ellas. ¿Qué tal que si nos pones un bailecito para ver que todavía podemos hasta disfrutar en el baile? No, para que vean. Tenemos ganas de... ¡Qué ridícula, Rocío! ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Cómo? De por ciento es ridícula. ¿Qué haces? ¿Y vivir el amor es ridícula? ¿Por qué son antiguos como tú? Yo te invito a que nos pongan una salsita para demostrarles a estas chamaquitas lo que es vivir. ¿Quieren una salsita? Una salsitación, mi amor, para demostrarles lo que es vivir. ¿Qué haces? Ya ve cómo hace que él se va a vivir. ¿Baila salsita o no baila salsita? O sea, más hace que él se va a ser ridícula. ¡Por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! A ver, señores. ¡Órale! ¡Ven, te pa! ¡Ven, ven! ¡Mamacita! ¡Ven! 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 No griten. El cascarón se puede arrugar, el tiempo puede pasar, obviamente la edad va avanzando, pero el corazón no envejece mi querida Maribel, los sentimientos pueden estar ahí, la pasión ahí están, ¿por qué te estás tratando de limitar a tu papá? Cuando lo que tu papá quiere es vivir. Ya estás, hija, date cuenta. Dices que no es la celosa. Dios mío, parecías, por favor, parecías la otra, la señora, la esposa, así como que apartando al amante del papá. Por Dios santo. Es que no es para él. Mi papá debía de buscarme de su edad. ¿Por qué no? De su edad. No, donde ellos puedan ser felices. A ver, Maribel, Maribel, ¿tú crees que tu papá es tonto? ¿No confías en su inteligencia? No, pero sí ridículo es. O en su sabiduría. Pues a lo mejor ella lo ha hecho. Por eso es que dice que se está muy enamorado. No, bueno. Ay, no, bueno. A ver, señores. Mi hija piensa que con la edad sí ha sido un tonto. Dafne, tú estás casada, ¿no? ¿Tienes hijos, Maribel? Sí. Sí, tengo hijos. ¿De cuántos años? Tengo uno de 16, una de 21 y mi hijo de 8. Y eres matrimonio. ¿Eres feliz en tu matrimonio o no? Sí, sí, soy muy feliz. Claro que sí. No. Claro que sí, porque no es lo que es la felicidad. ¿Por qué estás tan llena de coraje, de sentimientos así medio raros? No es coraje, Rocío. Entonces, ¿qué es? Es el hecho de que yo quiero que mi papá no se gaste todo su dinero porque también va a llegar a una edad donde tiene que enfermarse. Ya va a tener una edad en la que tiene que estar sin tú. Ah, a ver, 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 a ver. Ya, no, eso nunca lo había leído. ¿En qué libro lo leíste? Eso de que uno tiene una edad que tiene que enfermarse. Pues a él ya le duelen las rodillas. ¿Conmigo no? O sea, ya lo enfermaste. A ver, yo no lo sé. ¿Conmigo no? Eso yo no lo sé. ¿Conmigo no? Eso yo no lo sé. ¿Conmigo no? Tú eres casada, Edith, y tú eres soltera. Sí. ¿Nunca has tenido pareja? No. ¿Y entonces por qué estuviste embarazada? ¿Cómo? Yo no estuve embarazada. ¿Cómo? No. ¿Segura? ¿Cómo? ¿Y Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Tu exnovio? Yo no tengo exnovio. Yo no tengo exnovio. ¿Segura? Segura. Ok, aquí está. Yo no lo conozco. ¿No? No sé quién sea. Ok. Adelante con Daniel, por favor. Bienvenido, Daniel. Hola, Rocío. ¿Cómo estamos? Por favor. Gracias. Hola, Daphne. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver, muchachito. ¿Quién eres? Soy su exnovio. De hecho, soy su exnovio y me tuvo oculto un año. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque yo soy dulcero. ¿Y por qué lo conoces o no lo conoces? Pues porque yo realmente, porque usted dice que no lo puede hacer, que porque usted le pegaba y que no le daba derecho a hacerla. Juan, no te dice ese, al contrario. ¿Te aconsejaba que vivieras la vida? Ah, sí, lo conoces. Recuperó la memoria. Esa es tu recatación. Por favor, por favor. A ver, milagro. Acaba de ser un problema de mi mamá. Por favor, tantito, Adi. ¿Qué haces aquí? Tantito. Un año me tuviste oculto. No sé qué haces aquí. ¿Qué lo permití? Yo lo invité. No lo permití, señor. Yo lo recibí. ¿Por qué es que es un problema de mi mamá? ¿Lo conoces o no lo conoces? Es que se respete en la mamá. Por favor, tantito, señores. ¿Lo conoces o no lo conoces? Ok. Cuando nosotros investigamos y aceptamos el caso, la historia, empezamos a dar vueltas, investigar exactamente a las personas, cuáles son sus vidas, qué traen, a dónde van, qué hay detrás de todos estos resentimientos, cuál puede ser el origen para entonces poder atacarlos. Y nos dimos cuenta que tú vienes de una relación con el señor, ¿verdad? Y que hace dos meses más o menos, ella decidió buscarte porque estaba embarazada. Sí, y la verdad, perdón que te interrumpa, no fue la mejor forma que me buscó. Yo le dije que cómo estaba ella, me bloqueó del teléfono de las redes sociales, no sabía ni dónde vivía. Primero se desapareció. Ahora, ojo, el señor ha sostenido una relación con Dafne durante un año y fue Dafne quien decidió no dar a conocer la relación, no ha querido ni quiso que se diera a conocer su relación. Yo no sé por qué o cuál es la circunstancia, pero tú has, inclusive, fuiste a buscar a Edith. Sí, de hecho, sí. O sea, siempre quisiste dar la cara, ¿no? Yo no sabía. Mire, señora, yo le voy a decir, pero su hija siempre me citaba en diferentes lugares, decía que no podía... O los rumores de la gente que iban a decir. Yo siempre le dije, señora, ¿qué rumores? No, yo siempre quise, pero me dice que... ¿De que estaba junto de él? Es que eres una chava. Que se quitaré esa cine hasta el montón de... A ver, Edith, 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 ¿estás escuchando a tu hija? Que ella no quería tener una relación o que no quería que se supiera que tenía una relación o un novio, que porque lo que fuera a decir la gente. Entonces, ¿cómo carambas quedaste embarazada? Pero además, señora, porque ya lo fuiste y ya lo... Pues sí, ya fue una señora. ¿Cómo es que abortaste? ¿Cómo pudiste? O sigues embarazada. ¿Eres ambrantada? ¿Por qué? O sigues embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muñeca? ¿Qué sucedió contigo? Dime que estás embarazada. No, ya no estoy. ¿Estuviste embarazada? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Tú buscaste a Daniel para no tener al bebé. ¿No lo querías tener? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Por miedo. ¿A qué? ¿A lo que pensaron de mí? Hija. No, la culpa la tiene su padre, porque así la hizo. Yo creo que, Edith, que no podemos estar culpando a los papás, a las mamás y a las demás personas de las decisiones que nosotros tomamos como adultos. Tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? Y más bien, creo yo que el miedo te hizo tomar decisiones de las cuales ahorita no estás muy convencida. Sí. ¿Te arrepientes? Sí, yo le comento. ¿Puedes ver a la cara, a los ojos? Quiero decirte algo y quiero que te lo lleves en el corazón y en tu mente, en tu cerebro. No estamos aquí para juzgarte. Todo lo contrario. Las personas se pueden vestir como sea. Como sea, como ellos quieran, como se les dé la gana. No somos el vestido. Somos lo que llevamos dentro, Dafne. Eso es lo importante. Eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos. Somos humanos. Los humanos cometemos errores. Hasta las máquinas ya cometen errores ahora. Y no somos perfectos. Siempre es un buen momento para poder cambiar. Yo te quiero preguntar. ¿Tú amas a Daniel? Sí lo amas. ¿Y se lo has dicho? Y yo te amo. Yo también. Y aquí estoy para ti, para apoyarte. Pase a lo que pase, aquí vamos a estar como familia. Y yo estoy aquí para apoyarlos. Y lo sabes por qué estamos. ¿Vale? Tienes un gran apoyo, tienes una mamá, sobre todo tienes una familia. Pese a lo que pase, te amo, te quiero mucho. Hubiera sido una bendición para nosotros, mi señor. Pero ya van a ser dos bodas. Eso es lo que debemos alegrar. Nos van a ser ya dos bodas. Si quieres hacer la tercera, no te preocupes. No manches, no estás babosa. Lo voy a impedir. Déjale, no puedes. Ya nos dijeron que no puedes. Y mira, es más, mira, enfrente de ti. Enfrente de ti. Mamita. Vamos a ser felices. Y aunque no quieras, llame. Tu papá solito se dio a mí. Yo espero. Yo no sé si algún doctor te asistió. No. ¿Te puedo pedir un favor personal? ¿Te podemos llevar para que te cheque un ginecólogo? ¿Sí? Que te revise bien, que vea bien, que todo está en orden, que tú estás bien, que gozas de buena salud. Sí. Porque precisamente cuando se ponen en manos de carniceros o cuando hacen cosas por mano propia, puedes quedar mal. Y estás muy chava y seguramente vas a ser mamá más adelante. Queremos simplemente ayudarte para que estés bien en salud. ¿Sí? Sí. La doctora es ginecóloga, se llama Yuli Salomón. Nos va a echar la mano y saliendo de aquí, te está esperando en el consultorio. ¿Quién quieres que te acompañe? Mi mamá. ¿Quién más? Y mi mamá. Nada más mi mamá. Y Rosy, ¿a qué nos acompañe? ¿Y Daniel? También. ¿Quieres a Daniel en tu vida? Sí. ¿Y por qué no se lo dices? Allá está, mira. Vamos a recorrernos. Vamos a recorrernos. A ver, nos recorremos. ¿Sí? Es difícil el amor, Dafne. Pero no lo ocultes, estoy para ti y sabes que voy a estar para ti sobre todo. Voy a estar en todos los momentos buenos y malos. ¿Por qué? Porque te amo y sobre todo te quiero ver en un futuro conmigo. Te aprecio y sobre todo aquí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dos bodas. Dos bodas. Vamos a hacer la madrina de los dos. Órale. ¿Renovamos votos o qué? ¿O qué? ¿No? A ti te investigué como no tienes una idea y no te encontré nada. Pero lo que te encuentro ahorita es como mucho odio, ¿no? Como muy incómoda con la vida. Estás muy chava, ¿no? Para estar así, ¿o no? Pues tengo lo que quiero, tengo a mi marido, tengo a mis hijos. No creo. Estoy bien. ¿Eso es lo que quieres? ¿Tú me conoces? Mejor vete a cuidar a tu hija. Oye, Maribel, 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 eso es lo que tienes, lo que quieres, según tú. Pues es mi felicidad con mis hijos. ¿Y cómo andamos de paz? Bien. Por dentro. Bien, nada más que mi papá no quiere entender las cosas. No las quiere entender. Ok, mira, otra vez te lo tenemos que decir. Tu papá tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Y no es un niño chiquito a quien le tengan que estar diciendo y ordenando, marcando un camino que tenga que seguir. Eso ya sucedió. Él te lo marcó a ti. Tú lo que tienes que hacer es simplemente dejarlo ser feliz. Porque él no estuvo, Rocío. Él no estuvo. Cuando mi mamá murió, él no estuvo. Él se deprimió, hizo sus cosas hasta que conoció a esta señora, se fue. Y a mí, ¿quién me decía? Bendito Dios, qué bueno que salió de la depresión, ¿no? Ahora todo el dinero se lo gasta en ella. Y acaso a mí me ha preguntado, ¿estás bien? Otra vez el dinero. ¿Qué te pasa? No, si a veces se pregunta. Otra vez el dinero. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Oye, ¿cómo has estado? Es lo que quieres. Ni siquiera va a visitarme a mi casa. No sé si a mi esposo no lo quiera, pero no va a visitarme a mi casa. Otra vez los celos. Por andar haciendo los ridículos con esta señora. Otra vez los celos, ¿no? Presentes como que... Lo rechaza. A ver, Maribel pareciera... Por favor, Maribel. No permites que no se calle. ¿Por qué no permites que no se calle? Edith, 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 un poquito. Pareciera que Maribel es una niña de cinco años. O sea, como que retrocede y quiere llamar la atención del papá a toda costa a como de lugar. Ahorita acaba de decir algo bien importante. Cuando mi mamá trascendió, él se deprimió. Y como hijos, creo no debemos ser egoístas en ese proceso. Nunca nadie, quiero que te lo grabes, va a ocupar el lugar de tu madre. Si es lo que más te apura. Y nunca nadie va a entrar a la casa de mi madre. Edith, por favor. Edith, está atrás el dinero de tu papá. Edith tiene su propio patrimonio. ¿Quién te está diciendo que...? No la conoces, Rocío. No la conoces. Irene. Ay, Dios mío. Maribel, creo que hay muchas cosas emocionales en las que tú tienes que trabajar. Porque aunque dices que eres muy feliz, no se te nota. Y la felicidad es algo que es evidente. No te preocupa a mi padre. Pero no tienes nada que preocuparte. Él es un adulto suficientemente fuerte todavía para tomar sus decisiones. No tiene problemas mentales, no tiene problemas realmente de salud. Yo veo que este par de jóvenes motociclistas tienen claro lo que quieren de la vida. A quien veo muy confundida es a ti. Y creo que sí, evidentemente, tú estás equivocando tu postura y tu papel como hija adulta que eres. Tienes ya una vida, tienes un esposo. Como tú le dices a Edith, preocúpate por tu hija, yo te diría, ocúpate de tu marido, de tu familia, de ti misma, de tus proyectos. Y deja que tu papá viva su vida como a él le dé la gana. Si él toma decisiones equivocadas, pues él pagará las consecuencias. Ya está grandecito y tú tienes mucho en qué pensar para realmente estarte ocupando de lo que ellos hacen con su propia vida a la que tienen todo el derecho. Tu madre ya trascendió, tu madre ya no está en este planeta. Y yo creo que será la que esté más feliz viéndote feliz a ti, por supuesto. Y aquí yo sí siento que no estás tampoco siendo muy clara en el tema económico, que creo que evidentemente es algo que te preocupa. Y probablemente tengas derecho a recibir una parte de la herencia. Yo lo que quiero es para él. Pero él lo tiene. Porque a lo mejor se equivoca y las consecuencias lo va a pagar. A ver, a ver, quizá podemos ahí ayudar y mucho. No sé, citante la desconfianza de Maribel para darle paz. ¿Qué pudiera hacer, Antonio? Realmente el patrimonio lo formaron el señor y su esposa. Sí. No lo formaste tú. Pero fueron muchas carencias con ellos. Fueron formados por tu papá y por tu mamá en ese sentido. Yo veía que eso no pesa ante la ley, Maribel. Escucha por favor, Antonio. Ese patrimonio fue hecho por ellos dos. Que por ley te corresponde el 50% si se promueve esa sucesión intestamentaria. Porque estoy seguro que la confianza que había entre ellos, si hubiera habido un testamento se lo hubieran dado. Entonces, en ese sentido, promuévelo, quédate con tu 50%. Y te aseguro que si el señor hizo un patrimonio con tu mamá durante todo este tiempo, ¿por qué tienes que lo pierda? Si lo supo administrar. Tengo que decir que no es nada cuando él se sacrificó mucho con mi mamá. Eso es lo que yo temo. Él perderá su parte entonces. ¿Quieres decirle algo, Rafael? Yo sí, eso es lo que temo. Sí, claro que sí. Eso es lo que yo temo. Porque hay mucho que decirle. Piensa mi hija que por rehacer mi vida, tengo que gastarme lo poco que se haya hecho con la mamá de ella. No es así. Claro que ella va a obtener ese 50% que está diciendo el licenciado. Pero que el otro 50% más 50% que es un 100%, pues que me deje vivir de un padre. ¿Qué tal? ¿Y por mientras mi mamá sufre un impacto? ¿Qué tal el trato? Entre todo ese sacrificio. ¿Qué tal el trato? Él se queda con su 50%. Sí, está bien. Y ese 50% se lo voy a guardar para que vea que se está equivocando. Y si no fuera así. Y ahí va a estar su 50%. Y yo espero en Dios que la que se esté equivocando seas tú. Y que por el bien de tu papá. Ojalá por el bien de él. Y por la felicidad de tu papá. Ojalá por el bien de él. Porque yo quiero lo mejor para él. Pero siempre... Lo mejor para él. Maribel, nuestros padres hacen lo mejor por los hijos. Escaso es el que no. Entonces, yo entiendo que puedes tener miedo y que lo cuides. Pero creo que nuestra obligación como hijos es también bendecir el camino de los padres, ¿no? ¿Cómo ves? Yo no quiero perder a mi papá. Pues no lo pierdas. No lo pierdas. A mi mamá. Entonces, a ver, Maribel. Deja de estarte peleando con él. Disfruta a tu papá. Hazte amiga de la novia. No. Maribel. ¿Por qué no? ¿Te permites una palabra? ¿Te permites una palabra, Quente Rocio? Y te la digo del corazón. No de dintes para afuera. No. ¿Por qué no me das la oportunidad de ser tu amiga? Nunca voy a ocupar el lugar de tu madre porque ese jamás ha sido mi propósito. Mi propósito es ser tu amiga, ser una familia, llevarnos bien todos. Porque podemos hacerlo. ¿Puedes dar chance de conocerla cuando menos? Escúchame. Todos merecemos ser felices y vivir la vida y quitarnos la amargura. Y si estamos unidos, lo vamos a lograr. Ayúdanos y te ayudaremos. Dale chance. Dale oportunidad. ¿Me das la oportunidad de ser tu amiga? Sí, sí, sí. ¡Mágico! Este pobre es mágico. Es mágico. ¡Uf! Y a ustedes... ¿Qué queremos hacer? Pues les deseo toda la felicidad del mundo y cuentan conmigo. No, muchas gracias. Así que no se me cae aquí en golpe un poco. Dale. ¿Te vas más tranquilita? ¿Te vas más tranquilita? ¿Sí? ¿Vas a ir a la boda? ¿Segura? Vamos a estar en la boda. Ven. Suéltale la mano un poquito. Dale la mano al señor. Hola, dama. Ya espera esto. Permite que tu mamá y yo seamos felices. Lo vamos a lograr, vas a ver. Mira, de eso que me acabo de enterar de tu bebé, para nosotros hubiera sido algo maravilloso. Porque seguramente van a venir mucho más. Pero van a venir más. Ya, decretado estar. Y aquí estarán los abuelos con sentido. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces. Grábatelo bien, mereces siempre lo mejor. Que Dios lo bendiga, señoras y señores. Aquí está la magia. Acérquense a Rocío. Gracias. Gracias.